En esos mil kilos de pan no me lleno, no me llenaré con nada nunca, güey. Así se los digo, ¿eh? Cómete un pan, dicen por ahí. No, güey, son varios. Estoy consciente de eso. Pero bueno, vamos a caer... alejados de la Civilization. No quiero problemas con nadie. Quiero... Quiero una partida tranquila, güey. Claro que sí, mi buen Ubito. Te lo mando por... ¿Por qué quieres, güey? DHL, UPS, FedEx, Estafeta. ¿Qué te late, güey? ¿Por cuál crees tú que te va a llegar menos podrido, compadre? Aliente 3 se ha mochado con tres vitazos. Así es, huapo, hoy trabajo y mañana todo el día en tu humilde casa. Joder, es tu puta madre, güey. No me vas a hacer que me aviente, perra. Me quitó todo el chaleco. ¿Cómo castran, güey? ¿Me siguen disparando? ¿Ya muérete? Puta, todo lo que has caído de todas las veces que me has disparado y no mames. ¿Cómo es posible que me sigas tratando de dar, cabrón? Ya le están disparando, dicen en el chat. No, hombre. Por poco me matan, güey. O sea, mira, pero ve, me mantuve, papá, inquebrantable. Yo dije, de aquí no me pinches muevo, güey. Ni con grúa me mueven de aquí. Yo dije, mi objetivo es llegar a la zona militar. Y si yo me aviento, no llego ni con torpedo en el culo. Así que no me quedó de otra más que aguantarme como los machos y esperar a que el destino hiciera su trabajo, güey. El destino decidió que yo siguiera vivo y aquí seguimos vivitos y coleando. Tranquiloski. Y aún así no llegamos, ¿eh? Full, full, full paracaídas. Y aún así creo que no llegamos. Al menos no viene nadie. Ah, la puta. Sí, típico. Sí es cierto, güey. Típico del hospitalizado o del enfermito, papú. Gelatina, papá. Gelatinita. Y fíjate que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta un chingo la gelatina, güey. Pero no creo que solo comas gelatina, güey. Y donde chingados están los nutrientes vas a desaparecer, cabrón. Se me hace que te la han de combinar, ¿no? La gelatinita con algo más. Bueno, no tenemos a nadie cerca según el game. Solo falta que me esté trolleando. Realmente sí hay alguien por aquí cerquita, ¿no? Vamos a agarrar la escopeta. Uh, papá. Mira nomás. Uh, la la. Muy yegui. Prefiero mil veces esto. Iván 01 se ha mochado con tres vitazos. Ya viste al jefe maestro de Fortnite. Jamás creí verlo con un arma real como las carnes. Un arma real. Sí, tienes razón, güey. Ya ves que todas las armas de gelo, pues, son puras armitas así de... Espaciales, ¿no? Vaya. Pero sí, sí, sí. Ya vi la filtración. Vi que se filtró por ahí la super noticia, ¿eh? Y cualquier que se ha mochado con cuatro vitazos, ya estoy hasta la madre solo pelatina. Ni carne asada nada de frito, bibletum, 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 bibletum. Güey, carnita asada, papá. ¿Qué más quieres? No, hombre. Está súper consentido el chavo, ¿eh? Carnita asada. Ya con eso le dijiste todo, güey. Yo creo que jamás me aburriría de la carnita asada. En serio. Te lo digo. Bueno, depende igual de la carne asada que te estén dando. Si es puro pinche bistec a la verga, güey, pues ahí sí está culero, ¿no? Porque sí se reseca un chingo. Es lo malo. Pero si es, por ejemplo, aguja, güey, o... No me acuerdo cómo se llama. La verdad yo soy malísimo para los nombres de los cortes de carne. Pero los que me gustan son los que tienen grasita. Generalmente traen grasita. Esos son los chidos para mí, güey. Bueno, creo que lo correcto en esta vida... Ah, se llevaron el helicóptero. Ah, pues váyanse a la mierda. Al cabo que ni quería, güey. Se llevaron el helicóptero, güey. Semarnat. Mastercat 117 se ha mochado con tres vitazos. Placas. ¡Ulala! Gracias, mi buen Mastercat. Gracias, mi buen Mastercat. No sé, güey. ¿Ves cómo me distraigo platicando? Pero uno se ha mochado con tres vitazos. Con ustedes, pues se me va la bomba. Imagínate el DMR en Gorzo 1, el lanzacohetes de Alohuf. Ah, estaría Supermaster. Pero fíjense que con esa notición del... Del Heilito. Bueno, del Spartan, pues en... En Fortnite. Hasta ganitas me van a dar de... De darle una repasadita, ¿eh? Quizá no en viciarme. Porque ustedes saben que yo no me gusta mucho eso de construir las paredes y todo eso. Pero sí, sí podríamos darnos una media viciadita, ¿no? Por lo menos para probar. A ver qué onda. Aunque presiento que esos skins no van a ser gratuitos. Presiento que van a ser de buena paga. Entonces, eso es lo que me va a detener. No podré probar nada porque no pienso gastar un puto peso en una skin en Fortnite. No he gastado dinero en skins de Warzone, que lo juego todos los chingados días. Mucho menos gastaré dinero en una skin de Fortnite, güey. Hugo Albertin se ha mochado con cuatro vitazos. Yo se me antoja un pasito o algo más rico. Y si mi novia está conmigo, ya hasta le dije que se quede conmigo en mi casita. ¿Se me antoja un pasito? ¿Qué cosa es un pasito, güey? ¿Qué pedo eso es un pasito, güey? Bueno, evidentemente... Evidentemente sí caí retirado de la Civilization, ¿eh? Uy. Pero evidentemente no tanto, güey. Ya escuché plomazos. Hugo Albertin se ha mochado con tres vitazos. Pancito. Ah, ok. Pancito. No mames. Me dices pasito, güey. Y yo así de que qué. ¿Que qué? Pasito tun tun. Pasito tun tun. Ya hay plomo, gente. Ya hay plomo. Ya hay plomo. Por ahí en los hangares. Estoy segurísimo que ahí está. Mira. ¿Cuántas mochilas me han aparecido, cabrón? O sea, yo estoy impresionado, de verdad. Pero pregúntenme cuánto puto dinero me sale. Nada, güey. O sea, apenas tengo seis mil, cabrón. No puedo comprar mi estúpida caja todavía. Y ahí viene un camión, güey. Me va a querer atropellar, güey. Estoy 100% seguro. No me vas a atropellar aquí, güey. Eso, hijo. Ya vete. Tenme miedo, perra. Tenme miedo, perra. Obviamente no me ibas a atropellar, güey. Estaba yo pegado al árbol. Pues, el árbol y yo éramos uno mismo. Uo, o. Así de sencillo te lo digo, pues. Mi compadre, el árbol. Oye, ahora sí. Ahora sí quedó lo de la cancioncita, ¿no? Sentado debajo de un árbol. Debajo de un árbol de mango, güey. ¡Ajá! ¡Su puta madre, güey! El snaipazo. El snaipazo. ¿De dónde, cabrón? Casa acercándose. Vea la nueva zona segura. No, yo no puedo ir para allá, güey. Si yo voy para allá, me matan, ¿eh? Se los dejo así de... De claro. Si yo voy para allá, me matan, güey. No tengo ninguna especie de idea de en dónde diablos está ese vato. Me quiere muerto, mi compadre, güey. Ahí está. Nos libramos, güey. Nos libramos, güey. ¿Es neta, güey? O sea, no puedo subir por ninguno de estas pinches madres. Acá hay un cofre. Vamos a ver si hay money. La zona está a punto de cerrar, gente. Me tengo que largar de aquí ya. O sea, a la voz de ya, güey. Pero nada más agarro esta munición y me estoy arriesgando un chingo. Vámonos, vámonos, vámonos. No hay momento para paradas. No hay momento para paradas. Hugo Albertin se ha mochado con 11 vitazos. Rame ya te extrañaba que no te estuviera jodiendo en todo el directo, jajaja. Y saluda a mi novia. Te estamos viendo los dos. ¿Pero cómo se llama tu novia, papu? Para que le mande un saludito. Así con ganas. Con ganas, compadre. Y sí, ya se te echaba de menos, carnal. Eso que ni qué. Ya se te echaba de menos, papu. No, tengo la concentración a mil. Dense cuenta, gente. Los streamers que juegan un verguero así súper bien. El juego que sea. Halo, Warzone, Fortnite. El juego que sea. Los streamers que juegan súper bien tienen algo en común. Tienen algo, una peculiaridad muy grande entre todos ellos. ¿Cuál es? Todos se quedan callados, güey, durante el juego. Hablan muy poco durante la partida. Están concentrados a mil. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Hugo Albertin se ha mochado con cinco vitazos. Se llama Eli alias Flaca alias Gatita. ¡Qué verga! Eli alias. Ok, Eli alias. ¡Saluditos, Eli alias! ¡Saluditos! Iván 01 se ha mochado con tres vitazos. Yo pensaba que era tener muchos viewers. ¡Ja, ja! UAB ingresando en la zona. Saluditos a Eli alias y al Huguito Mamalón. ¿Qué dice? Yo pensaba que era tener muchos viewers. No, güey. ¿Por qué te quedarías callado por tener muchos viewers, güey? ¡Ah, ya te entendí! Bueno, sí. Aparte. Sí, juegan muy verga y tienen muchos viewers. Eso sí. Tienes razón. No había captado. No había captado. Pero sí, sí, sí. Tienes razón, güey. Bueno. Es una de las peculiaridades. Ok. De las cosas que tienen en común. Tenemos gente aquí, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Garga su madre! Hugo Albertin se ha mochado con seis vitazos. Ja, 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 ja. No mames, Eli. Alias Flaca. ¡Ah, ja, 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 ja! Estamen se ha mochado con tres vitazos. Ya te entendí, pinche Hugo. Ya cuántas ganadas. Ya te entendí. Era... Era Eli alias La Flaca. Ok, ok, ok. Pensé que se llamaba Eli alias, güey. Ok, ok. Saluditos a Eli La Flaca. Alias La Flaca. Iván 01 se ha mochado con tres vitazos. Dile al comandante que te mande reconocimiento. Sí, le diría si tuviera un puto reconocimiento que tirar, güey. El pinche comandante es bien tacaño, güey. Dice, no, hombre. Te los vendo. No son gratis, ¿eh? ¿Quieres reconocimiento? Te lo vendo, papu. ¿Se dieron cuenta cómo maté a ese pelotudo? O sea, me puse a saltarle. Literal, güey. Me puse a saltarle. Así, así, ta, ta, ta. Y hasta me la agaché y todo se desmadre, ¿no? Así, bien, bien, bien pro, güey. Es que eso, quieras o no, yo marcando la pinche... Ay, papá. Ahí viene gente. Quieras o no, eso desconcierta. El hecho de ver a tu oponente estar saltando como un imbécil, güey. Y agachándose como otro imbécil más imbécil todavía. Claro que deja... Deja desconcertado a cualquiera, papu. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. Gente, en cualquier momento me vuelan la cabeza, ¿eh? Ya lo vi, güey. Ya lo visualicé. ¿Y se dan cuenta que tengo un espectador? Arribita de mi cámara aparece un ojito con un número uno. Tengo un espectador y obviamente solo me puede espectar a quien yo maté. Entonces, el vato al que yo maté ha de estar esperando a que me maten para burlarse de mí, güey. Ha de estar esperando a ver a qué horas matan a este perro para decir a huevo por pendejo, güey. Por puto. Te lo ganaste por marica. Típico. Lo que diría yo, güey. Ok. Creo que tenemos gente por allá. Parece que sí. Solicito reconocimiento aéreo. UAB ingresando en la zona. Amo los UAB, güey. De ahora en adelante soy la putita de los UAB, güey. Ese vato igual me pudo haber pisado, ¿eh? Si no fuera porque gracias al UAB lo detecté. Pero igual necesito una de estas. Vámonos. Necesito mi... granada. Excelente. Hugo Albertin se ha mochado con 11 vitazos. Que viva Lucifer. Ja, ja, ja. Dice mi flaca que ni dices muchas groserías. Ella dice más. Que no me rete, dile, güey. Que no me rete. Ja, ja, ja. ¿Quién verga me está disparando? ¿Quién verga desde qué puto techo me están disparando, güey? No veo a nadie, ¿eh? Me están disparando creo que desde ese edificio pero no lo veo. Sí, a huevo. Ya lo vi. Me largo. Me largo. Estoy en desventaja. No sé si incluso ese compadre tiene hasta sniper o qué pedo, güey. Ok. No hay gente aquí. Municione. Me sigue expectando el vato al que maté primero, güey. Ah, no mames. Tres UAVs enemigos al mismo perro tiempo, güey. ¿Será que son del mismo cabrón? Porque si es así el vato ya trae Orbital, ¿eh? Diré que se espera que me maten a lo pendejo. Que se aguante. Que sea paciente. Y ya vas a ver, cabrón. Bueno, oficialmente yo voy a tratar de mantener esta posición. No voy a decir campear porque eso es pa' putos, güey. Yo mantengo posición, güey. Me pareció que era un enemigo, ¿eh? Tengo traumas psicológicos severos, gente. Traumas graves, güey. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, planeemos nuestra siguiente movida. Esto ya se está poniendo feo, ¿eh? No seas mamón que estás en la partida, güey. ¿Pero ya te mataron o sigues vivo, güey? Bueno, si estás escribiendo y mandando bits es porque ya te han de ver pisado, cabrón. Y no creo que haya sido suerte, hijo de puta. Le has de ver puesto buscar al mismo tiempo que yo, güey. Por eso hay un dicho por ahí que dice cada quien es cada quien se busca su propio destino o algo así. Cada quien busca su propio destino o algo así. No me acuerdo exactamente cómo va, güey. Me vale verga, la verdad. F por ti, mi pana. F por ti. Me agarraron mi puto contrato que iba yo a agarrar, güey. F por ti. F por ti. F por ti. Y si llegan al final se agarran a putazos. Como caballeros, ¿no? A puños. Nada de pistolitas. Nah, pues ya el vato ya está bien muerto, güey. Espérate, espérate, espérate. No me voy a atropellar. Ok, que se vaya. Traigo desventaja, güey. Él anda en vehículo y yo no. Y ahorita no tenía arbolitos para para cubrirme como hace rato. Uy, hay gente aquí. Iván 01 se ha mochado con tres vitazos. Estaría chido eso de hacer alianzas momentáneas caja. Sí, estaría verguísima, güey. Pero igual, yo creo que sería trampa. Yo creo que sería trampa. Aquí había alguien, güey. Y de hecho, escuché sus pasos, eh. Ha de ver alguien arriba de ese edificio. Y arriba de este igual, güey. Tengo miedo, eh. Un enemigo acercándose. Se metió a la casa, güey. Te la pelaste, güey. ¿Qué valor te da, güey? ¿Qué valor te da? El vato, ¿vieron? Me esperó porque me quería agarrar a cachazos, güey. ¿Qué pinche valor te da, hijo? ¿No sabes con quién te metes o qué pedo? Asomándome por la ventana de maneras muy discretas. Obviamente, por mi armamento yo no voy. O sea, ni a mentadas de madre voy por ese armamento, güey. Hugo Albertin se ha mochado con cinco vitazos. Ramex, por favor, no digas grosería, porfa, está en juego una suscripción. A ver, pero ¿quién gana? ¿Ganas? O sea, ¿ganas una suscripción o das una suscripción si digo groserías o cómo? A ver, ¿qué me conviene más, güey? ¿Decir groserías o no? Sé sincero, por favor, güey. Dime qué me conviene más. Uy, papá. Estamos adentro de zona, ¿eh? Bueno, casi. Solo quedamos diez. Tengo ganas de ir para allá, pero también tengo miedo, güey. MasterCAD 117 se ha mochado con tres vitazos. El regalaría la suscripción si dices groserías por lo que entendí. Ah, ok. O sea, a ver si no me... Si no se me sale, güey. Si no se me sale, güey. Ganó yo, te conviene que no digas. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. A ver si no se me sale, papu. Estamos perdiendo terreno. UAB, enemigo arriba. Trataré, trataré de no decir groserías, carnal, pero no prometo nada. Sobre todo si me matan de una manera muy extraña. Para no decir groserías. Extraña. Mira, mi amiguito, el que estoy cazando, está cambiando, ¿eh? Hugo Albertin se ha mochado con cinco vitazos ya estás. No, amigo, mi compadre que estoy cazando está campeando de lo lindo. No se mueve de ahí. ¿Ah? ¿Está fuera de zona? No me inventes, en serio. Mira, te diría que voy a vengarte, hermano, pero te estaría mintiendo, güey. No te voy a vengar, la verdad. La verdad es que no me interesa ir a matarlo. Yo nada más agarré esa onda para saber a dónde no ir, güey. Me van a matar, ¿eh? Ahorita que salgan me van a matar, güey. Tengo dos huellas arriba de mí. Bueno, uno nada más. Concentración a full, ¿eh? ¿Qué? Tengo alguien arriba de mí, gente. Hugo Albertin se ha mochado con cuatro vitazos. Eso es el UAB de los pobres. Vieron que alguien pidió su armamento y le fue bastante mal. El gas está avanzando. Hay alguien aquí, güey. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Gas acercándose. No, no, no te lo creo. No te lo creo. No. ¿Cómo me ganó? ¿Cómo me ganó? Y alguien lo mató, ¿eh? Queda en segundo lugar. Ahí me decía en segundo lugar. Oh, su hecha. No te lo creo. Sí fue segundo lugar, ¿verdad? A ver. No sé. Sí quedé en segundo lugar, ¿no? Ah, también me dispararon por la espalda. Sí, quedé en segundo lugar. ¿No? ¿Pero por qué quedé en segundo lugar entonces? O sea, ¿por qué quedé en segundo lugar si estás diciendo que me dispararon por la espalda? No tiene lógica. No tiene lógica. Pero bueno, gente, segundo lugar. Un pelito más y la ganamos. Estamos súper, súper cerca de ganar la partida en solitario. Yo estoy seguro de que la siguiente la ganamos. La siguiente la ganamos. Claro que sí. lo mismo. No,